En este gabinete hay muchas bahías para poner el disco rígido. Como no tengo puesto un ventilador en la parte de adelante, el lugar que voy a elegir para poner el disco rígido es lo más bajo que pueda en el gabinete. La parte más baja del gabinete es la parte más fría. Más para arriba, puente azul, micro, y acá está la ventilación, que podría tener algún cooler que no lo tiene. A esta altura hay un cooler en la chapa que va a cerrar acá, y está la fuente. Entonces cuanto más bajo esté, más frío va a estar el disco rígido. Si pudiéramos agregar un ventilador al frente, mejor. Como solución de compromiso, si no se puede agregar un cooler en el frente, hay unos coolers para discos que se pueden agregar arriba. Por último, el cable de alimentación del disco rígido, y el cable SATA del disco rígido, conectado a un conector SATA de la móvil. Este es un ejemplo de cooler para discos Super berreta, los coolers en el disipador, y los pompón en el calzador rival del disco.